Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario veas este vídeo. Pero hoy vamos a salir con una meta, porque este año me he propuesto hacer un poco más de ejercicios y aprovechando que estoy aquí en Madrid, qué mejor lugar que salir y empezar a correr. Hace muchos años a mí me encantaba correr, pero he dejado ese hábito un poco atrás y me dije, ¿por qué no aprovechar que estoy aquí en Madrid y encontrar algunos parques cerca de aquí de donde vivo y salir a correr por las mañanas? Así que hoy los voy a llevar conmigo para hacer un recorrido aquí mismo por mi barrio y encontrar algunos parques de opciones donde pueda ir y hacer un poco de ejercicio. Voy a empezar primero corriendo y después voy a ir aumentando mi rutina con ejercicios que me encuentro por aquí por internet. Bueno, ya veremos. Así que nada, espero que me acompañen en este recorrido y si es así, si les gusta mi vídeo, por favor, déjenme ese like, suscríbanse a mi canal para que se mantengan actualizados y ya saben, vámonos que ya esto empezó. ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como habrán visto, nos encontramos en el parque llamado Olof Palme. Déjenme decirle que él fue un ex primer ministro de Suecia desde el año 1969 hasta el 76. ¿Deberíamos investigar por qué le pusieron el parque de un ex primer ministro de un ex primer ministro de Suecia? Realmente me da un poco de curiosidad. Vamos a ver si para próximos videos sobre la relación entre Olof Palme y España. Así que nada, continuamos con el recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este parque se llama el Parque Prado Longo. Parece que es un parque bastante grande. Así que vamos a recorrerlo. No creo que me dé tiempo a recorrerlo completo, pero al menos buscando lugares potenciales para hacer ejercicio. Así que vamos. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Si fue así, suscríbanse a mi canal, déjenme este like y aquí los dejo con estas hermosas vistas desde el lago aquí en Prodolongo. Cuídense por ahí y nos vemos en la próxima. Chao.